Estamos con Mauricio Burgos aquí en el sindicato Molineros que, bueno, nos acercamos en realidad para que nos hicieras un balance de año o si tuvieras que en estas fechas justamente que ya se termina el 2019, ¿cómo ha transcurrido en el caso de ustedes este año 2019? Hola, primeramente buenos días. Bueno, como la mayoría de los gremios, los sindicatos hemos transcurrido un año muy duro, muy difícil, no solamente en lo laboral sino también en lo personal. Hemos estado en varios conflictos a nivel provincial y nacional. Como lo vuelvo a repetir, fue un año muy, muy difícil, muchos despedidos, muchos suspendidos. Hemos tenido muchísima audiencia en los diferentes ministerios. Hemos estado muy golpeados, pero gracias a Dios con la esperanza de que con este nuevo gobierno empezara una nueva etapa y que los compañeros tengan solución a los diferentes problemas. Mauricio, ¿qué esperás para este 2020? Vos me estabas diciendo, ¿no? Que esperás que con este cambio de gobierno algunas cosas se solucionen. ¿Y han podido llegar a algunos acuerdos, aunque sea en el 2019, o a ninguno? No, no, primero y principal, hemos cerrado una paritaria, no decirte que ir parando a la inflación, esperemos todo del 50%, casi en las tres cámaras. Siempre peleando, pero lamentablemente la paritaria no conforma, sino al tener despedidos y suspendidos no nos sirve nada una paritaria alta si los compañeros no cobran. Tenemos muchos molinos en los que han entrado en concursos preventivos de crisis o en diferentes circunstancias, pero gracias a Dios, y vuelvo a repetirlo, con el próximo gobierno que está entrando, que está, mejor dicho, que ya empezó a trabajar y con las medidas que ha tomado, que dicho sea de paso, los compañeros jubilados han cobrado ese bono de 5.000 pesos el viernes pasado. Nosotros estamos esperando a este famoso adelantamiento de paritaria que se habla para enero, febrero y marzo, y diferentes cosas que nosotros venimos viendo por abajo, que venimos escuchando, que son medidas muy favorables para los trabajadores. Eso no quiere decir que no vamos a tener que poner el pecho a las balas, como se dice comúnmente, sino todo lo contrario, vamos a tener que trabajar más fuerte. Si aguantamos cuatro años de un gobierno neoliberal, cual nos golpeó, nos golpeó, nos golpeó y no nos volteó, con más razón tenemos que estar todos juntos y darle para adelante. Si tuvieras que darle un mensaje a los trabajadores, ¿qué les dirías? Primero que disfruten esta noche vieja y el próximo año que le den un beso a su familia, que estén contentos por poder estar con su familia gracias a Dios, dar gracias a Dios a que tienen salud, porque si están festejando tienen salud, y nada, solamente pedir que estemos todos juntos, que festejemos todos juntos, que levantemos la copa, digamos gracias y una feliz año nuevo y que estemos preparados para lo que se viene. Si Dios quiere van a ser cuatro años de prosperidad y que sepamos esperar, que sepamos esperar un poco, que los compañeros tengan que tener paciencia, porque si pudimos dar la lucha, hoy podemos esperar. Y tratar de ayudar a los que más lo necesitan. Hoy hay muchos compañeros que lo están necesitando realmente y tenemos que ser solidarios.